Puma Goyal, primer actor argentino, es el más guapo que conocemos, por lo menos el que tenemos cerca. El más guapo que tenemos cerca, que conseguimos. ¿Por qué siempre te llaman para ser de garca? No te creas, ¿eh? No. Lo he visto poco mío. No, no, siempre. ¿Dio la casualidad que...? Dio la casualidad de un novio para mi, ¿eh? Sí. Si es garca, 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 si es garca. ¿Era más bueno? ¿Qué escucha? No, era garca. ¿Lo recagaron a todos? ¿Ser pilado, garpa? Sí, para de gancho.